Y la cantante colombiana Shakira destinó varios millones de dólares para los damnificados por el huracán Matthew en Haití. Cibernautas, ¿cómo están? Les cuento que según publicó la revista TV Novelas Estados Unidos, la artista colombiana entregó 15 millones de dólares, más de 43 mil millones de pesos, para las personas que sobrevivieron a la tragedia natural, que dejó 900 muertos y cerca del 90% de las construcciones destruidas. Pues el gesto de Shakira se hizo a través de la fundación Pies Descansos, de acuerdo con el diario Show, y tiene como foco reparar los daños en las edificaciones afectadas en Haití. Pues esta no es la primera vez que la cantante, que cuenta con más de 100 mil millones de seguidores en sus redes sociales, ayuda a los habitantes de este país, pues en 2010, después del devastador terremoto que asombró este territorio, donó 400 mil dólares, alrededor de 1.200 millones de pesos, para la reconstrucción de una escuela. Además, viajó al lugar y habló con los damnificados que se verían beneficiados por su obra, como reportó el diario El País en su momento. Pues varias personas destacan en la publicación del medio internacional, que la cantante no haya publicado nada en sus redes sociales, buscando protagonismo o aún más fama por su obra caritativa. Recuerda que si quieres estar enterado de lo mejor del mundo, del entretenimiento y del espectáculo, nos puedes seguir en nuestras redes sociales como arroba el parche revista y visitarnos también en nuestra página web www.revistelparche.com donde podrás encontrar esta y más noticias. A mí me puedes seguir en arroba y en bajo Johnny Torres. Hasta pronto. Pero todavía no te vayas sin haber visto cómo encontrar unas fans a Selena Gomez luego de haber estado internada durante varios días, haciendo clic aquí. Recuerda suscribirte. Gracias.